En lo que va del año, 25 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. 76% de víctimas de violencia sexual son menores de edad. 7 de cada 10 mujeres hemos sufrido acoso en las calles. Esto tiene que cambiar. ¡Nosotras estamos unidas! Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cambia las flores y chocolates por igualdad. Necesitamos un país sano y seguro. Queremos un Perú mejor. En el Instituto Nacional de Salud del Niño, estamos orgullosos de las 2.109 mujeres que laboran en la institución. Mujeres trabajadoras, luchadoras, fuertes y con alta conciencia social. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!